¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevrolet, Ford, Toyota, Dodge, Honda, etc. Cuando su vehículo ha almacenado un código P077B, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error direccional del circuito de señal del sensor de velocidad de salida. Los sensores de velocidad de salida son típicamente de la variedad electromagnética, utilizan algún tipo de anillo engranaje reluctor dentado que está fijado permanentemente al eje de salida de la transmisión, a medida que el eje de salida gira, también gira el anillo reluctor. Los dientes elevados del anillo reluctor completan el circuito del sensor de velocidad de salida cuando pasan cerca del sensor electromagnético estacionario. A medida que el reluctor pasa por la punta electromagnética del sensor, las muescas entre los dientes del anillo reluctor crean interrupciones en el circuito del sensor. El PCM y otros controladores reciben esta combinación de terminaciones e interrupciones del circuito como patrones de forma de onda que representan la velocidad de salida de la transmisión. El sensor se enrosca directamente en la carcasa de la transmisión o se mantiene en su lugar con un perno. Se utiliza un sello de junta tórica para evitar fugas de fluido desde la abertura del sensor. El PCM compara la velocidad de entrada y la velocidad de salida de la transmisión para determinar si la transmisión cambia correctamente y funciona de manera eficiente. Si se almacena un código P077B, el PCM ha detectado una señal de voltaje de entrada desde el sensor de velocidad de salida que indica que el anillo reluctor se está moviendo, o se ha movido, en una dirección incorrecta. Cuando la señal de voltaje del sensor de velocidad de salida ingresa voltaje negativo, el PCM supone que el anillo reluctor se ha movido inesperadamente en una dirección incorrecta. El PCM recibe datos de entrada de velocidad del vehículo y datos de entrada de velocidad de rueda además de los datos del sensor de velocidad de salida. Al comparar estas señales, el PCM puede determinar si el anillo reluctor se mueve en la dirección correcta. De acuerdo con la señal del sensor de velocidad de salida, una señal negativa del sensor de velocidad de salida puede ser causada por un mal funcionamiento eléctrico o un problema mecánico. Aquí hay un ejemplo de un sensor de velocidad de transmisión. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Las condiciones que contribuyen a que se almacene un código P077B podrían provocar o ser el resultado de una falla de transmisión catastrófica. Debe rectificarse con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P077B pueden incluir funcionamiento intermitente del velocímetro, odómetro, patrones de cambio de transmisión anormales, deslizamiento de transmisión o compromiso retrasado, activación, desactivación del sistema de control de tracción. Si corresponde, se pueden almacenar otros códigos de transmisión y OABS. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de velocidad de salida defectuoso, residuos metálicos en el sensor de velocidad de salida, circuitos o conectores abiertos o en cortocircuito, especialmente cerca del sensor de velocidad de salida. Anillo reluctor dañado o desgastado, fallo de transmisión mecánica. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P077B? Por lo general, me gusta comenzar mi diagnóstico de un P077B con una inspección visual del cableado y los conectores del sistema. Quitaría el sensor de velocidad de salida y limpiaría los restos metálicos excesivos de la punta magnética. Tenga cuidado al retirar el sensor porque el líquido de transmisión caliente puede filtrarse por la abertura del sensor. Repare los circuitos y conectores abiertos o en corto según sea necesario. Verifique el anillo reluctor cuando se quite el sensor para su inspección. Si el anillo reluctor está dañado, agrietado, o si falta algún diente o está desgastado, lo más probable es que haya encontrado su problema. Verifique el líquido de transmisión automática si se exhiben otros síntomas relacionados con la transmisión. El fluido debe aparecer relativamente limpio y no tener olor a quemado. Si el líquido de la transmisión tiene más de un cuarto de galón, vuelva a llenarlo con el líquido correcto y verifique que no haya fugaz. La transmisión debe estar llena del fluido apropiado y en buenas condiciones mecánicas antes de proceder con el diagnóstico. Necesitaría un escáner de diagnóstico con un osciloscopio integrado, un voltímetro o mímetro digital de VOM y una fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar un código P077B. Me gusta conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado a continuación antes de borrar cualquier código. Escribiría esta información, ya que puede resultar útil a medida que se desarrolle mi diagnóstico. Busque los boletines de servicio técnico TSB aplicables utilizando la fuente de información de su vehículo. Encontrar un TSB que coincida con los síntomas y los códigos almacenados para el vehículo en cuestión probablemente conducirá a un diagnóstico rápido y preciso. Utilice el flujo de datos del escáner para observar la velocidad de salida mientras prueba el manejo del vehículo. Reducir el flujo de datos para mostrar sólo los campos pertinentes aumentará la velocidad y precisión de la entrega de datos. Las señales inconsistentes o erráticas de los sensores de velocidad de entrada o salida pueden llevarlo a problemas de cableado, conector eléctrico o sensor. Desconecte el sensor de velocidad de salida y use el DVO-M para realizar una prueba de resistencia. La fuente de información de su vehículo debe proporcionar diagramas de cableado, vistas de conectores, tablas de clavijas de conectores y procedimientos, especificaciones de prueba recomendados por el fabricante. Si el sensor de velocidad de salida no cumple con las especificaciones, debe considerarse defectuoso. Los datos en vivo del sensor de velocidad de salida se pueden obtener utilizando el osciloscopio. Pruebe el cable de señal del sensor de velocidad de salida y el cable de tierra del sensor. Es posible que deba levantar o levantar el vehículo para realizar este tipo de pruebas. Después de que las ruedas motrices se levanten del suelo de manera segura y el vehículo esté seguro, suba el tren de transmisión mientras observa el patrón de forma de onda en el osciloscopio. Está buscando fallas o inconsistencias en el patrón de forma de onda creado por la señal del sensor de velocidad de salida. Desconecte los conectores de los controladores relacionados cuando realice pruebas de resistencia y continuidad del circuito con el DVO-M. De lo contrario, se puede dañar el controlador. De lo contrario, se puede dañar el controlador. De lo contrario, se puede dañar el controlador. Gracias por ver el video.